A ver, tú estabas diciendo... Las casas, no, tú, tú. Las casas con lo que son museos. No, tú, tú, tú. Termíname la historia. Tranca tú. No, primero tú. Qué pereza, gente tan culta. Sí, mira esto, esto lo compré en Marshalls. Y llegas con todo el cuidado, le das... ¡Pam! Una pregunta. Tú gritas. Había guerra de piñatas. Las cuentas del entrenador y las de uno nunca coinciden. A enfocar y yo... ¡Muy, un lindo de la rodanita! ¡Oh, oh, oh! No me sobe la chaqueta, ¿sí? No, sí, sí, sí. Señora, la máquina del lado está ocupada. ¡Mate la rana! Te he visto disciplinada con el tema del ejercicio. Pasó. ¡Ay, no! ¡Y vamos! Porque no son esas tortas. Hay tortas muy bellas. Con motivos, ¿sabes? Si la fiesta es de los supersónicos, bueno. ¡Los supersónicos! ¡Se le acaba de caer la cédula a Ana María Simón! Mesito. ¿Volverá? Hombre, claro que sí. Te vale. Obvio. Chau, chau. Cambio y fuera.